...de las elecciones, lo seré, espero, en las próximas, y también soy el secretario de Medio Ambiente del Partido Castellano de Madrid. Yo me quedo sobre todo con una de las cosas que ha dicho Javier, que es muy importante, que es verdad, o sea, muchos nos vinimos aquí a la Sierra de Grim, pues, bueno, sí, se puede decir, huyendo ya del asfalto, o sea, buscando menos asfalto, más medio ambiente, más bosques, algo que si finalmente va a desaparecer o se va deteriorando poco a poco, pues a muchos nos hará volver a lo mejor hacia atrás, es decir, no podemos permitir que se deteriore lo que hemos venido buscando, ¿no?, el tipo de vida que hemos venido buscando. Nosotros vivimos aquí, en la Sierra de Guadarrama, en esta comarca que ha definido Javier. La Sierra de Guadarrama es un pariso natural, pero además es un pariso natural de verdad, no es una frase de reclamo turístico, no, no, es un pariso de verdad. En la próxima primavera, estas montañas van a ser protegidas por un parque nacional, sabéis que no cualquier sitio puede ser un parque nacional, sino que existe una estricta puntuación de valores medioambientales, incluso hoy en día paisajísticos y etnológicos, para designar o no una zona como parque nacional, no sé por eso, porque esta zona tiene esos valores, tiene esas puntuaciones, o sea, puede perfectamente ser un parque nacional. Luego si queréis hablaremos de lo que es el parque nacional, pero quiero poner un poco en valor lo que es la zona en la que vivimos, la zona en la que nos encontramos. Sin embargo, la zona está muy amenazada, está muy amenazada con proyectos urbanísticos, con proyectos de infraestructuras, está mal explotada por un lado turísticamente, sin que se obtenga un poco de miedo que pueda revertir en la comarca, y sin embargo está a veces masificada y arrasada en puntos de la misma. Entonces creo que la gestión es caótica y tenemos un problema de que tal vez en una década y media pueda estar muy deteriorado en medio. Actualmente prácticamente todos los pueblos que se pueda ocurrir en la comarca de Guadarrama tienen planes urbanísticos brutales, que tienden más o menos a duplicar, a veces triplicar la población en tan solo 5 o 7 años. Si miras Villalba, si miras Alapadar, pero hasta los pueblos pequeños como Collado, que en realidad tiene 6.000 escasos ahí antes, tienen unos planes que ahora, bueno, estos planes están ahora en la nevera, claro, por el tema de la crisis, pero esto tiene tinta de que en cualquier momento puede resucitar. Ahora os hablaré en concreto de este pueblo de Collado y las cosas que le podrían ocurrir a Collado, y que serían terribles. Entonces yo creo que nosotros estamos en una zona que es montana, es una zona en donde el medio ambiente puede ser una salida y no un problema, como vemos muchos, en donde poner en valor el futuro parque nacional, saber explotarlo por los pueblos de estas comarcas de una manera racional, puede revertir totalmente en su conservación y no a lo mejor transformarse en un parque, pero a lo mejor en un parque de atracción, tal y como está hoy en día esto planificado. Bueno, a mí no me gusta solo echar agachado así y aburridos, o sea que si queréis en cualquier momento interrumpirlo.